En el capítulo 56 de El fuego del destino, veremos que Chenre logra llegar con el sin ella al juicio de custodia, quien declara que Chelebi la dejó paralítica, así que Chenre logra su divorcio y la custodia de Gunes. Mientras tanto, Chelebi se queda asustado al ver que su socio confiesa que es culpable y que Chelebi y él son responsables del contrabando. Chelebi es llevado a prisión y se da cuenta que Iskander lo ha traicionado, así que él le dice a Ruya que su hermano mató a Kenan y le da las pruebas donde se ve a Iskander secuestrar a Kenan. Ruya denuncia a Iskander y él es detenido por la policía. Chicheg está muy nerviosa pues podrían descubrir el asesinato de Bulan y no se sabe si Iskander es culpable de la muerte de Kenan. Tonris se reúne con Altan y parece que entre ellos está surgiendo el amor. Zeynep tiene esperanzas con Omer pues se entera que él quiso proponerle matrimonio. El capítulo empieza cuando Ruya entra a la bodega de Tonris, ella prende la luz y empieza a buscar por todo el lugar. De pronto encuentra el collar de Bulan y lo recoge observándolo muy bien, así que se da cuenta que algo muy malo le pasó. Ella regresa a casa y busca a Atlas a quien le pregunta si vio ese collar antes. El niño le dice que cree que sí y recuerda que lo vio en el cuello de su padre, así que se lo dice a Ruya quien lo guarda temerosa. Chicheg llega a la audiencia y Ozan y Omer reniegan porque Ruya aún no llega. La chica toma un taxi pero sigue pensando en Bulan. Ella se encuentra con los chicos y se excusa por llegar tarde diciendo que había mucho tráfico. Ozan se preocupa diciendo que Chenrey no contesta el teléfono. Chicheg los calma y dice que seguro Chenrey convenció a él sin ella y no tardará en llegar. Cheleby llega escoltado por la policía y los periodistas lo abordan rápidamente. Pero Ozan comenta que es una mala coincidencia que las audiencias de ambos casos, el juicio de Cheleby y la custodia de Gunes sean el mismo día. Cheleby se acerca y lo mira a los ojos pero Ozan le hace frente. Todos se ponen nerviosos y Omer pregunta qué pasará si Chenrey no aparece. Ruya responde que ella es su representante pero que Chenrey debe traer a Essinye para que pueda ganar la custodia de Gunes. Ozan pregunta cuánto tiempo tienen y Ruya dice que muy poco así que deben entrar para no perderse el juicio. Y vemos que Cheleby mira amenazadoramente a Ozan. Él es llamado al juicio por contrabando junto a su socio Dursun Yaman. Ellos entran acompañados por Ruya e Iskander llega corriendo y le hace señas a Chicheg pero la chica se pone nerviosa. Cheleby y Chenrey son llamados por el juicio de custodia pero ellos no se pueden presentar. Omer comenta que Chenrey no vendrá y que estuvieron tan cerca de lograrlo. Todos se entristecen y Ruya dice que deben entrar así que Ozan le ruega que haga todo lo que pueda. Mientras tanto vemos que el juicio por contrabando contra Cheleby y Aman ha empezado y ellos comparecen ante el juez. Ruya está en el juicio por custodia y le explica al juez que su cliente no está allí y que ella es su representante. El juez comenta que Chenrey Callavelli solicita el divorcio y la custodia de su hija pero el abogado de Cheleby dice que la señora Chenrey ha mostrado conductas inapropiadas dentro del matrimonio. Así que Ruya objeta diciendo que las fotos tomadas a Chenrey no reflejan la realidad y transgreden la vida privada. El juez mira las fotos de Chenrey y Ozan y pide que la testigo de Ruya, Esin Yeye, se presente. Ruya no sabe qué responder pero de pronto Chenrey llega empujando la silla de ruedas de Esin Yeye y pide disculpas por llegar tarde. Esin Yeye también pide disculpas y empieza a declarar diciendo que Cheleby Callavelli no debe tener la custodia de una menor pues se la dejó en esa condición. Ruya agrega que los documentos que le dio al juez tienen los reportes oficiales de lo que vivió Esin Yeye junto a Cheleby. Mientras tanto, Dursun y Aman se declara culpable de todos los cargos que es acusado, causando el asombro de todos, especialmente el de Cheleby. Quien mira a Dursun mientras él dice que la operación de contrabando fue planeada por Cheleby por él. El malvado mira a su madre, quien está muy preocupada por él, pero cuando mira a Iskander, él está sonriendo. Así que Cheleby le grita al juez que es mentira lo que dice Yaman. Iskander se burla de Cheleby y él no sabe qué hacer pues empieza a haberse perdido. Chenre escucha el veredicto del juez, quien dice que la demanda de divorcio y la custodia de Gunes es sentenciada a favor de Chenre Callavelli. Así que ella llora de felicidad y abraza a Ruya. Ella también le agradece a Esin Yeye, quien la mira contenta por haberla ayudado. Y Cheleby escucha al juez, quien dice que después de la confesión de Dursun Yaman, la próxima audiencia será pospuesta y que de esa manera recolectarán evidencia y escucharán a nuevos testigos del caso. Además, dice que los acusados estarán en custodia de la policía hasta la siguiente audiencia. Cheleby está muy molesto mientras Iskander respira tranquilo. El malvado es sacado del juzgado y es recibido por Chenre y los demás. La chica le pregunta por qué está sorprendido y Ozan le pregunta si pensó que nunca pagaría por sus crímenes. Ruya le informa que abrirá el caso de su padre y probará que él no se suicidó. Cheleby responde que aún no celebren, pero Esin Yeye le advierte que está mal y que ha sido feliz por demasiado tiempo y que al fin tiene lo que merece. Él no sabe qué responder mientras Uriye le reclama a Iskander por estar sonriendo mientras se llevan a su hermano. Pero Iskander le acusa de ser la responsable de la mala conducta de Cheleby. Cheleby le dice a su ex esposo que la justicia es lenta, pero llega al fin y él será llevado a prisión. Él le advierte que aún no acaba el juego, así que Omer le dice que ya acabó y no escapará. Ozan agrega que Cheleby perdió todo y Cheleby le cuenta que Gunes se quedará con ella, pues ganó la custodia. Ella le dice que su reinado llegó a su fin y debe temer desde ahora. Cheleby quiere atacarla, pero Ozan le advierte que no lo haga. Él es llevado por los guardias mientras sus enemigos sonríen felices y ven que él es encerrado. Y vemos que Cheleby al fin puede respirar tranquila. Los periodistas se acercan a Esin Yeye y le preguntan si es cierto que Cheleby fue violento con ella. La señora comenta que es verdad y pide que la lleven rápidamente de allí, pero Cheleby se queda con la prensa y les cuenta la historia de Barba Azul, el hombre que mató a todas sus esposas y dice que la mayoría de mujeres tiene su propio Barba Azul. Mientras Cheleby es llevado a la cárcel y es medido y le toman las fotos de prisionero, vemos que también le toman las huellas y él es desnudado y pasa revisión médica y cuando al fin lo encierran en su celda, Cheleby se siente desesperado y grita que abran la puerta, pues él es Cheleby Calla Bailey y no puede estar allí. Chenre acompaña a Esin Yeye en la playa y le pregunta si ella está bien. La señora dice que sí, pero después de tanto tiempo. Chenre comenta que ella también y le da las gracias, pues todo fue gracias a ella, pero Esin Yeye responde que no hizo nada y que Chenre fue quien destruyó al monstruo. Chenre comenta que lo hizo con sus amigos y que nunca dejaron de luchar. Esin le agradece y dice que no tiene que preocuparse por ella, pero Chenre le aclara que no la dejarán sola y que está muy agradecida, pues fue muy valiente y al fin recuperó a su hija, pues ella decidió venir a declarar. Vemos que ambas sonrían felices mientras Cheleby se reúne con su abogado y le grita que tiene que salir de allí. Él dice que lo tiene que sacar, pero el abogado le responde que es imposible que salga hoy, pues ya mantiene un trato con la policía y no retrocederá en su declaración. Cheleby le cuenta que Dulce confesó todo porque Iskander lo traicionó y le contó todos sus planes. El abogado se sorprende y Cheleby jura que saldrá de prisión y mandará a la cárcel a su hermano. Él le cuenta al abogado que lo acusarán de contrabando y del asesinato de Kenan y dice que él está conspirando junto a Dursun Yaman para que él sea encarcelado. El abogado pregunta qué pasará con Yaman y Cheleby responde que después que vea caer a Iskander y a él lo vea libre, tratará de espiar su traición. Así que debe ir a conocer a Ruya, quien prometió demandarlo por asesinar a su padre. Y vemos que la chica está con Chichek viendo el espacio donde alquilará para vivir con Chenre. Chichek se alegra, pero se queda sorprendida al ver el collar que tiene Ruya en las manos, pues recuerda que ella se lo quitó a Bulan. Ruya le hace frente preguntando qué es eso y le pide no mentirle, pues Atlas le dijo que era de su padre y que ella lo encontró en el almacén. Chichek se pone temerosa y Ruya le hace ver que el collar tiene sangre y le pide que le explique porque nadie vio a Bulan desde que Atlas lo vio en la bodega. Chichek le grita que no sabe nada y le pide creerle, pero Ruya sigue preguntando y pide que le cuente todo. Chichek le dice que ella no puede respirar y no la soporta más. Ella llora y Ruya intenta calmarla, así que le pregunta si Bulan le hizo algo. Chichek lo niega y justo en ese momento llegan Ozan y Omer, así que Ruya le dice a su amiga que hablarán después, pero ella se queda muy mal. Ozan se retira y Omer empieza a cargar las cajas con los muebles. Él se encuentra cara a cara con Ruya y se avergüenza por ella. Chichek se excusa de que tiene que ir a ver a Atlas y sale de Yedikul. Mientras tanto, Chenre llega a casa de Chelebi y Uya le abre, así que Chenre le dice que vino por su hija. Uya se niega y maldice el día que Chelebi se enamoró de ella. Chenre dice que piensa lo mismo, pero la diferencia es que Chelebi no se enamoró de ella, pues nunca hubo amor de su parte y solo recibió dolor. Uya le pide que se largue, pero Chenre le muestra los papeles de custodia y pide que se aparte de su camino. Ella llama a su hija, quien baja corriendo las escaleras y diciendo que le extrañó mucho. Chenre la abraza y le dice que se irán de allí y no regresarán. La niña la abraza feliz, pero cuando se van a empacar, Gunes mira a su abuela, quien la mira muy triste, pero su madre le pide subir a su cuarto y le dice que nadie podrá detenerlas. Le pide confiar en ella, así que Gunes se va rápidamente con su madre, quien le dice que ahora no tendrán que ocultarse más. Ella sale con su hija, pero Uya le advierte que lo va a lamentar, así que Chenre le responde que será ella quien se va a arrepentir de todo. Chenre y Gunes salen y Ozan las está esperando. Él recibe feliz a Gunes, quien dice que ya no se esconderán y se quedará con su madre y por eso está muy feliz. Y vemos que los tres se retiran como una familia. Ozan los lleva por otro camino y Chenre y Gunes le preguntan qué está haciendo y a dónde las lleva. Así que Ozan comenta que tiene una sorpresa para ellas. Él es interrumpido cuando Uzun les pide salir y cuando lo hacen, son recibidos con música y con baile de todos los vecinos. Gunes se alegra mucho al ver el cartel de bienvenida y empieza a bailar. Chenre también lo hace, y Ruya se acerca feliz a verla. Pero cuando observa que Omer está bailando con Zeynep, se incomoda mucho, pero Hanin le pide que se una al baile. Ella se niega y Omer la ve con vergüenza. Serkan aparece y le pregunta a Ruya cómo va la mudanza, incomodando mucho a Omer. Seger pasa por allí y se va sin saludar, pues está demasiado molesta. Así que Chenre pide terminar la fiesta y comenta que ojalá la señora Seger no las deje sin casa. Pero Ruya le informa que ahora tiene su propia casa, pues ella tiene un trabajo y juntas podrán pagarla. Chenre y Gunes se alegran mucho al escuchar eso. Pero el abogado de Chelebi se presenta y le dice a Ruya que Chelebi quiere ayudarla con el caso del asesinato de su padre. Mientras tanto, vemos que Uya se da cuenta que su hijo está muy mal en la cárcel. Ella le promete que lo sacará de allí, pues él es su tesoro y no lo dejará en ese lugar. Ella comenta que él saldrá más poderoso de cómo entró, pero Chelebi solo tiene a preguntar cómo está Gunes. Uya le cuenta que Chenre se llevó a la niña, pues tenía una orden judicial. Chelebi se molesta y dice que toda la culpa lo tiene Iskander, pues él lo vendió a Dursun Yaman, dejando a su madre sorprendida. Y vemos que Iskander recibe a Chichek, quien le cuenta que Ruya encontró la cadena de Bulan en la bodega y que ahora sospecha todo. Iskander intenta calmarla y le dice que él fue quien mató a Bulan. Chichek le recuerda que solo lo hizo para defenderla, pues si no ella hubiera muerto. Ella le cuenta que Tonris está buscando a su yerno por la custodia y que su ausencia llamará la atención, pero Iskander le dice que ahora la doctora se quedará con Atlas. Chichek le cuenta que quiere decir toda la verdad, pero Iskander le pide olvidar todo y ser feliz. La chica dice que ellos lo mataron, pero Iskander le aclara que ella solo estaba siendo ahorcada y él hizo todo para matar a Bulan. Él le pide ser feliz y le dice que él también lo es cuando la ve sonreír, así que Chichek se incomoda y se va rápidamente. El abogado de Chelebi interroga al otro abogado y le dice que ya sabe que él los traicionó y le contó todo a Iskander, así que le pide que le informe de todo lo que pase con el joven. Ruya se reúne con Chelebi, quien le dice que le ayudará a encontrar al asesino de su padre y que presentará una demanda en su contra. Ruya le pregunta qué pretende y Chelebi le cuenta que Iskander mató a Kenan y que tiene las pruebas de eso. Ruya le dice que él también es culpable, pero Chelebi le pide buscar las pruebas en la caja fuerte de su oficina y Ruya se retira molesta de allí. Tori se entera que Bulan no aparece y que no salió de Estambul. Ella pide que lo sigan buscando y dice que seguro está en un casino o metido en problemas. Chechek busca a Atlas y ve que él ha dibujado la bodega y a su padre allí, así que le pregunta si vio algo raro la noche anterior. Él recuerda todo y Chechek le pide estar tranquilo, pero Atlas pregunta si su padre regresará a la casa. Chechek responde que no lo sabe, pero el niño dice que no quiere que vuelva. Torres los interrumpe y se despide de Atlas. Ella conversa a solas con Chechek y le dice que Bulan no aparece, así que la chica se pone nerviosa y Tori le pregunta si ella está bien. Ella se despide y Chechek se queda muy mal. Ruya sale de la cárcel y les cuenta a Ozan, Omer y Serkan que Chelebi dice que Iskander es el asesino de su padre y le pidió revisar su caja fuerte, así que los chicos le animan a ir por esas pruebas. Iskander pregunta a su abogado si hay noticias de su hermano y le pide investigar todo sobre él. Vemos que recibe la llamada de Chechek y cuando el abogado se va, responde a la chica quien le dice que Tonris está buscando a Bulan. Ella está temerosa pues la policía podría descubrirlos, pero Iskander le dice que nadie los va a descubrir y el asunto de Bulan ha terminado. Él le pide relajarse y confiar en él, pero el abogado ha escuchado todo. Serkan busca a Ruya y le pide estar calmada. Él le aconseja irse de la ciudad y empezar desde cero, pues no podrá superarlo de su padre si sigue allí. Ruya se sorprende y Serkan le propone ir a una ciudad llamada Esmir, donde él abrirá una sucursal de su empresa. Él le pide dirigirla y Ruya se sorprende y le dice que acaba de rentar una nueva casa y tiene que pensarlo. Tonris busca a Altan y lo invita a comer en agradecimiento por lo que hizo. Él acepta nervioso y va con ella. Ruya llega a casa de Chelebi y Omer la está esperando. Ella le pregunta qué hace allí y Omer comenta que estaba seguro que ella no se rendiría. Así que Ruya dice que Chelebi o Iskander deben pagar por la muerte de su padre y le pide a los hombres de seguridad que la dejen entrar. Ruya le reclama a Iskander por enviar a prisión a su hermano. Iskander dice que él es culpable, pero su madre le recuerda que Chelebi lo hizo todo por el bien de su familia y que sin él son nada. Pero Iskander se retira diciendo que tiene una reunión con los accionistas. Fatma recibe a Ruya y Omer y abre la caja fuerte. Ella le da el USB a Ruya y Omer lo coloca en la computadora. Ruya se pone nerviosa y llora al ver que Iskander forzó a Kenan para llevárselo con él. Pero en realidad vemos que Iskander le pidió fugarse con él para que Chelebi no lo mate. Ruya piensa que él se lo llevó para matarlo y llora desesperadamente abrazando a Omer. Chelebi se entera por su abogado que Iskander y Chichek estuvieron hablando de Bulan y que él averiguó que ese hombre está desaparecido. Así que Chelebi recuerda que cuando llamó a Iskander preguntando sobre Bulan, Iskander le dijo que no era su asunto. Así que manda a su abogado a averiguar si Bulan fue asesinado. Altan y Tonris comen juntos pero él se muestra incómodo diciendo que no se acostumbra a esos lugares. Además le dice a Tonris que se viste como directora de escuela cuando en realidad ella es demasiado joven. La doctora se sorprende y acepta tomar el té en otro lugar. Ruya entra a casa de Chelebi y se encuentra con Ruya a quien le hace frente pero la chica le dice que tiene la prueba de la culpabilidad de Iskander y que él también irá a prisión. Ella se va y Ulja llama a su hijo pero Iskander no le responde pues se va a reunirse con un inversionista así que Ulja reniega y sale rápidamente a buscar a su hijo. Ruya y Omer llegan a la estación policial y él le dice que en realidad no sabe bien quién mató a Kenan pero Ruya le pide hacer la denuncia pues ya sabe que Iskander fue quien se llevó a su padre. Ella se reúne con el comisario y le dice que quiere presentar una denuncia contra los asesinos de su padre. Ella le da el USB y el comisario lo pone en su computadora. Zeynay ayuda a Seher a limpiar su casa y la chica le cuenta que aún no olvida a Omer pero Seher le dice que Omer y Ruya se aman y no puede luchar contra eso. Zeynay comenta que es lo mismo con Chenre y Osan pero Seher se incomoda y dice que Chenre es divorciada con una hija y es mayor que su hijo pero Zeynay dice que Ruya y Omer tampoco encajan juntos. Mientras tanto Osan está con Chenre y habla con Omer por llamada. Él le cuenta a Chenre que Ruya denunció a Iskander. Gun espide abrir las cajas y Osan se ofrece a ayudarla. Seher despide a Zeynay y dice que no quisiera que su hijo esté con Chenre así que la chica la calma diciendo que Osan no es como Omer. Seher le cuenta que Omer la amaba mucho y que quería proponerle matrimonio. Dejando muy sorprendida a Zeynay ella se alegra mucho y la abraza feliz y luego se va a buscar a su amado. Uya busca a Iskander pero la secretaria le informa que él le pidió que no le interrumpieran y vemos que él está con el accionista firmando su nueva asociación. Ella busca a su hijo que queda detenido por el asesinato de Kenan Jindrilar y él se sorprende mucho. Altan y Tonris toman el té y él le hace ver que parece incómoda pero la doctora le dice que fue criada con reglas y por eso se siente así y se peina de esa forma por su trabajo. Él pregunta por su marido y Tonris comenta que él falleció. Altan se da cuenta que ella ha vivido sin amor durante mucho tiempo y le comenta que se siente un tonto a su lado pero vemos que recibe una llamada y le cuenta a Tonris que la policía detuvo a Iskander y vemos que el abogado informa a Chelebi que Ruya denunció a Iskander y él ya está detenido y con esas pruebas no será fácil que salga. Chelebi comenta que él nunca será libre mientras Tonris busca a Chichek y le cuenta que arrestaron a Iskander pues lo culparon por el asesinato de Kenan. Así que la chica se pone muy mal. Y tú dinos, Iskander irá a la cárcel por el asesinato de Kenan? Él descubrirá que él mató a Bulan? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!